Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos les suscribieron, activarán la campanita, háganlo de una vez, tendrán la mejor información cotejada de varias fuentes, las mejores transmisiones, las mejores entrevistas, los mejores comentarios y los mejores análisis, además premios, como si fuera poco, porque aquí en este canal si los premiamos, no es solamente que estén viendo los videos, sino que ustedes también ganen, además de estar informados, ingresan estando suscritos a nuestros sorteos, que son en los envíos, contestan una pregunta en el chat, y ganan, así es la mecánica de cómo entregamos los premios, así ganó Jorge Sánchez, es hermosa forma de la América, y así seguiremos entregando sorteos, así América no esté jugando, entregando premios, perdón, cortesía del canal de la Mechita y la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar o escribir a Sandrita, comentarista del canal al 311-823-3376, le piden el catálogo, van a ver camisetas, gorras, maletines, calzados, muñecos, álbumes, chaquetas, buzos, todo lo de la América, de equipos del fútbol internacional, también del mundial, lo que quieran, con la mejor calidad, los mejores precios y el mejor respaldo, si ustedes le dicen a Sandra, lo vi ahí en la Mechita que Jairo le estaba diciendo, les dan descuento, a nosotros nos ayudan de una vez, manito arriba, me gustan este video, compartan el video, compartan el canal, y sigan nuestras redes, Dios mío, pobre Guima, con todo lo que ha pasado esta semana, y hay otra noticia que de verdad, me estiembla los dientes, me pone a pensar muchas cosas, y yo creo que a Guima lo tiene igual, o hasta peor muchachos, sí, porque una figura del equipo, otra más, se podría ir, ya sabemos que la final del fútbol colombiano va a ser mañana, entre Medellín y Pereira, el 7, cierto, y mientras estos dos equipos están jugándose el título, lastimosamente por los errores cometidos, en este año, que ya se han vuelto recurrentes, el año pasado fue igual, no pudimos llegar a disputarla, y hay una gran lista de equipos que están bajo la lupa, y que no pueden volver a fallar, y ahí está nuestro América, sí, porque es que nosotros estamos, somos el equipo más grande, y nosotros ya tres años en la misma, en el dique seco, sin ganar nadita de nada, como pasa el próximo año, que no tenemos ni siquiera torneo internacional, ya, y pues no podemos darnos ese lujo, y desde hace tiempo, pues se vienen hablando de nombres que salían del club, ya se dio lo de Graterol, lo de Marlon Torres, lo de Carlos Sierra, Elvis Mosquera, Daniel Hernández, David Lemos, Barbas Quintana, Juan David Pérez, que lo quería dejar Guimarães, lo promocionó, hasta lo llevó una rueda de prensa, pero no se lo quisieron dejar, como que no quieren a Guimarães, ¿no? Bueno, en fin, y bueno, y todos pensábamos, bueno, esto se queda así, ya, porque el pobre Lima, con esa desarmada tan berraca, y a día de hoy, ya estamos a tres, falta mucho para empezar el torneo, pero, no se habla nada oficial de llegada de jugadores, ya, y en las últimas horas, el pobre Lima, debe estar más preocupado, se fue Celia también, los jugadores que piden o llegan, por ahora, también se hablan de que ya hablaron con Donel, con Restrepo, mejor dicho, y hay un jugador, que digamos que fue de los pocos aciertos que tuvo, la directiva de la América en traerlo, y que se convirtió en figura, y es este señor de acá, Juan Camino Portilla, todavía me acuerdo de aquellos que decían, no, si ese man dijo que era hincha del Cali, el man acá no va a hacer nada, ¿eh? Pues sí, sobre todo, de verdad, se salvó, fue de los pocos que se salvó, ya, él llegó a Alianza Petrolera, calladito, no era una contratación rimbombante, 24 años, fue en una posición que es más defensiva que ofensiva, pero desde el fondo le da a la América una claridad muy importante, y es un valor agregado, que la verdad llama la atención de muchos, es lo que se llama, en el lenguaje moderno del fútbol, un box to box, que puede defender, pero también armar el ataque, y hay un reporte de las últimas horas, que es lo que preocupa a todo mundo, y lo hizo el petiso Arango, gran periodista, damos el crédito como siempre, vamos a analizar lo que dijo Petiso y qué significa para América, y es que desde Argentina, sí señores, dice el petiso, y se lo comentaron desde el entorno de Juan Camilo Portilla, cuando se habla del entorno, se habla de la familia, los amigos, los agentes, los representantes, en fin, ya, lo que conoce uno como el entourage, en inglés, de que hay sondeos desde Argentina para Portilla, y están dispuestos para apagar la cláusula, apagar la cláusula de salida del buen volante, ay, 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 una cláusula de salida ya para que el equipo que quiera llevárselo, lo pague y el equipo que tiene los derechos del jugador no puede hacer nada y este sería el caso de América afortunadamente pues pagaría pero América se quedaría sin otro jugador clave ok también en noviembre ojo varios emisarios desde el Brasil de equipos brasileños habían preguntado por la actualidad del jugador ya y bueno él salió de las inferiores de Universitario de Popayán para los que no lo sabían estuvo en Melipilla de Chile Melipilla luego llegó a Alianza y América entonces un tema preocupante otro que sería como lo veo yo muchachos ahí no hay nada que hacer pagan esa cláusula y chabolín se va y América queda mirando para el dovio con plata pero con otro hueco más me preocupa mucho el tema y sería una baja muy pero muy sensible lo leo ¿ustedes opinan que sería complicado para América esto? no les da igual quiero reemplacen y ya bueno leo a todos lo que opinen si les ha gustado el video regámenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de facebook de la mechita pasión de un pueblo twitter arroba la mechita 11 y arroba jairolartes recuerden muchachos todo lo que quieran detalles desayunos sorpresas ahí está nuestro ganador jorge sánchez que esperan suscríbanse desayunos sorpresas anchetas para diciembre también cajita dulcera flores para esa persona especial que quieren sorprender en maria antonia escandi 321 384 6396 les contesta Daniel Ofajardo comentarista de este canal si le dicen que lo vieron acá les da un gran descuento y van a quedar súper bien con la persona especial la que ustedes quieren no inventen también en Facebook y en Instagram lo encuentran como antoniascandi arroba antoniascandi catálogos lo que ustedes quieran ahí pueden ver no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto